Yo, yo promise, yo, yo, you don't get music, yo Tengo un estilo distintivo, a diferencia de otros niggas yo hablo de lo que vivo Siempre estoy activo, joven creativo, si estás conmigo estoy contigo Traigo contenido, letras que tienen sentido, conecto con tus oídos Me expreso como me siento y me importa quien se dé por aludido Tengo motivos pero no presumo, de anegos que para escribir necesitan humo No te juzgo, pero man, ah, que te aporta el humo Aun con mil caladas no me harías nada porque tus palabras ante las mías se vuelven mudas Y solo me muevo con gente leal, no falsos que traicionan como Judas Me siento en Dios falso porque ellos vienen y me adoran como Budas Soy el mejor, si no me cabe duda, tengo talento y vengo del quieto No quiero fama, hijo de puta, solo quiero respeto Mi edad viene de calle, dispara a matar Negra, te espero que no falles o mis negros lo harán con detalle Quiero escuchar rimas que hagan que me calle No soy novato, tan solo estaba en el anonimato Y venimos de lejos, Gustav from the ghetto Como los demás pisamos el suelo Va solo y recibimos órdenes del cielo Me hace bien saber que mis temas te sirven, son como consuelo Estas mites testimonios, negratas quieren pama y actúan como demonios No pueden dormir, cos me venen sus sueños Soy el culpable, modo foco que tengan insomnio Estas mites testimonios, negratas quieren pama y actúan como demonios No pueden dormir, cos me venen sus sueños Soy el culpable, modo foco que tengan insomnio Son años in iten Son niños, son niños Son años enربquen Lesiones